En el capítulo del día de hoy, Dikiduki Dariel explora Francia y sube hasta lo más alto de la Torre Eiffel. Llega hasta el río Sena para echarse un chapuzón. Prueba una auténtica baguette francesa y recorre la calle más larga hasta encontrarse con el Arco del Triunfo. ¿Quieres acompañarme en esta épica exploración? Descubre todo esto y muchas cosas más solo por Dikiduki Dariel. Algo no está bien con lo que dice este libro. Yo dije claramente que quería ir a China y aparecí en Italia. No voy a negar que me la pasé muy bien en Italia. Conocí Roma, el Coliseo, Venecia, Florencia, la comida. ¡Uf! ¡Pero qué delicia! A ver, ¿qué salió mal? Aquí dice, colócate enfrente de una cajonera. Aquí estoy, enfrente de mi cajonera. Después, toca tres veces la puerta de la cajonera. Uno, dos, tres. Y en voz alta el nombre de lugar al que quieres viajar. ¡Quiero viajar a Francia! ¡Francia! Y después, de un brinco, entra la cajonera. De un brinco, entra la cajonera. ¡De un brinco! ¡Eso fue lo que falló! Yo entré dando pasos pequeños. Y debo de hacerlo de un brinco. ¿Ok? Abrimos la puerta. ¡Vamos a Francia! ¡Vamos a Francia! ¡Vamos! ¡Hum! Vamos a ver. ¿El lugar es diferente? ¡Palomita! ¿Los colores son diferentes? ¡Palomita! ¿Estaré en Francia? ¡Eso lo vamos a averiguar! ¡La Torre Eiffel! ¡Estoy en Francia! ¡Woo! ¡Ahora sí! ¡Con mi cajonera mágica voy a poder viajar a cualquier lugar! ¡A cualquier ciudad! ¡A cualquier país! ¡Pero ahora vamos a explorar Francia! ¡Estoy en Francia! ¡Estoy en Francia! ¡Estoy en Francia! ¡Estoy en Francia! ¡Eran yo creo que un poquito más familiares, un poquito más iguales a las que tenemos en México! ¡No! ¡Yo creo que las capillas de España eran más iguales a las que tenemos en México! Las de Italia tenían un estilo barroco así muy retacado y eran muy grandes todas y eran gigantes y estas son como altas y largas. Y largas, ajá. ¡Mira los edificios, Ariel! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estoy en Francia! ¡Estaría padre visitarla! ¡Estaría padre, sí! A lo mejor no todos los chiquitines conocen los cuentos de la calle Broca, pero seguro los papás de los chiquitines sí que lo conocen. Los cuentos de la calle Broca es una caricatura antigua, ¿no? Más o menos... ¡Oye, no tan antigua! ¡No! ¡No dije que muy antigua! ¡No! ¡Es muy nueva! ¡Muy nueva! Fue una caricatura que en México llegó como en los noventas. Ajá. Y es de origen francés y son así como cuentos bonitos de brujas y así. Pueden buscarlos en internet y están chulos. Están bonitos. ¡Ponis! ¡Wow! ¡No me vas a creer lo que hay aquí! ¡No te voy a creer lo que hay aquí! ¡Es la Torre Eiffel! Chiquitines, desde aquí ya vemos la Torre Eiffel. ¡Hoy está súper grande! ¡Sí! La punta de la Torre Eiffel. Eso quiere decir que estamos a nada de llegar, Ariel. ¡Wow! Hemos llegado, chiquitines, a la Torre Eiffel. ¡Wow! ¡Qué bonito! De hecho, ¿sabías que la Torre Eiffel se hace grande y se hace pequeña? ¿Cómo que se hace grande y se hace pequeña? Sí. Por el metal que está hecha, en los días de más calor, el metal se expande. Entonces, se hace más alta. Y en los días de más frío, el metal se encoge y se hace más pequeña. También, ¿sabías que la Torre Eiffel, si hubieran seguido los planes originales con la Torre Eiffel, no la hubiéramos podido conocer? ¿Por qué? Porque la Torre Eiffel fue construida para la exposición universal de mil ochocientos ochenta y tantos. Y entonces, el plan era que pasando la exposición universal, se iba a quitar. Pero, pues, la dejaron y ya. Y ahora es un lugar muy recurrido por los turistas. Y último dato curioso, ¿sabías que puedes saltar más alto que la Torre Eiffel? ¿Cómo que puedes saltar más alto? Sí, porque la Torre Eiffel no salta. Ya salte más alto que la Torre Eiffel. Ponte para la fotito, Darío. Hay muchísima gente para entrar a la Torre Eiffel. Una eternidad más tarde. Oye, de base es gigante. Ahorita nos encontramos, chiquitines, en la parte de abajo exactamente de la Torre Eiffel. Vamos a ponernos exactamente en el centro, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Esta es como una explanada. Aquí la entrada es gratuita, chiquitines, en la parte de la explanada. No cobran absolutamente nada. Solamente tienes que hacer una larga fila. Este, chiquitines, es el centro de la Torre Eiffel. Aquí está el punto. Te paras aquí. Y después volteas hacia arriba. Y... ¡Centro! Estás exactamente en el centro. A ver una foto, Darío. A ver... A ver... Aquí... ¡Bien! Está súper padre. Está súper pro. Sí, se ve gigante. Desde lejos se veía grande, pero creo que... Cuando estás abajo de la Torre Eiffel, volteas... Ve sus cuatro... Sí, como patitas. Sus cuatro patitas. Voltas hacia arriba y dices... Esto es enorme. Y desde este punto puedes como apreciar un poco más la estructura. Todas esas como vigas cruzadas. Los decorados que tienen en el arco. Puedes subir la Torre Eiffel de dos maneras. Por un elevadorcito que te sube... O... Subiendo escaleras, escaleras, escaleras. Subiendo escaleras, escaleras, escaleras. Y nosotros... Vamos a subir escaleras, escaleras, escaleras. Subir escaleras, escaleras, escaleras. ¿Estás segura que quieres subir escaleras, escaleras, escaleras hasta allá arriba? ¿No prefieres el elevadorcito? ¡No! ¡Buenos días! Tres etiquetas para escaleras, por favor. Dos adultos y un joven. Yo tengo 12 años. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí, chiquitines. Vamos a subir muchas escaleras. ¡Muchas escaleras! Hasta el segundo piso de la Torre Eiffel. No te la creo. ¡No! No te la creo. ¡No! ¿Qué caso no haya encontrado salchipulpo? ¡No! Falloso el farto. ¡No! Me da un infarto. ¡Guau! Era más fácil que encontrar un simple gato. ¡No! Mira, Dariel. La estructura que está ahí. Creo que algo característico de aquí de la Torre Eiffel. Es esa parte de vigas cruzadas. Sí, sí, sí. Como de muchas vigas. Viga, 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 viga. ¡Cobre mi perro! ¿Qué? ¡Perdió su reto! Yo le tenía preparado un rico premio. Fue un salchipulpo. Sí, sí. El que se apuso. Sí, sí. A que mi perro tuviera su gran triunfo. Pero no fue así. Ni nunca será. Porque este amigo se los comerá. Estamos a punto, chiquitines, de llegar al primer piso. Ya está. Y aquí ya se ve oscuro, ¿no? Sí, hay una parte que tapa las patitas. Sí, como que la misma estructura envuelve y ya no permite la luz. No, ya es más oscuro todo. Estamos a punto de llegar, chiquitines. Después de la oscuridad, llega la luz del primer piso, Dariel. ¡Hemos llegado al primer piso! Mira estas escaleras. Yo creo que eran... Estas eran las antiguas escaleras. Por aquí se veían antes. Pero son miniaturas. Son mini, 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 mini. Vamos a subir al segundo nivel. Pero no sin antes ir por algo de la tiendita que está aquí en el primer nivel. Una. ¿Y tres de tus moneditas sueltas de los euros? No me digas que llegas a Japón. No, es para hacer tu monedita esta de la Torre Eiffel. ¡Oh, sí! ¿Quieres una moneda de la Torre Eiffel? ¿Un souvenir? En Japón eran Pikachu. Tenemos un Pikachu y un Nibi. En Italia era el Vaticano. Ajá, en Italia era el Vaticano. Y en Francia la Torre. A ver, vamos, vamos. Ponemos una moneda aquí. Ponemos la otra moneda aquí. ¡Y presionamos! ¿Y ahora gira? Oye, pero no elegiste cuál. ¡Oh, mira! Se va a tocar, creo que esta. La de los enamorados. A ver, no espero. No quiero. ¡No! 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 Tenía que elegir primero, Dariel. Sí, tenía. ¡Se me olvida el paso! ¡No! Ahora vamos a ver qué salió. A ver, vamos a descubrir la verdad. Está caliente, ¿no? No, está imantada. Ah, sí, salió la de los enamorados. La de los enamorados. Mesa reservada para el señor Dariel con la mejor vista de Francia. ¡Oh, perfecto! Muchas gracias, señor. Y ahí suenan los acordeones. ¡Tururururú! ¡Tururururú! ¡Turururú! 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 A ver, Dariel, prueba los pretzels franceses. A ver. ¡Támonos! Desde este punto, chiquitines, podemos ver el río Sena. ¡Oh, Dios mío! ¿Te parece bien si vamos a explorar el río? ¡Vamos! Este es un lugar indicado para hacer fotitos, ¿no, Dariel? Tenemos el aguito. Y nuestro modelo patollito, ¿no? Y nuestro modelo patollito. ¡Mira, mira, mira, mira! Todos estos son candados de amor. ¡Es que estamos en París! ¡La ciudad del amor! Y aquí están los candados de todas aquellas parejas que vinieron a declararse amor eterno, ¿no? ¡Ajá, sí! Miren, chiquitines, en este lugar hay paseos en como barquitos, ferries... Y en teoría el río Sena lo limpiaron para las olimpiadas. Para... Mira, te cuento todo el chisme de las olimpiadas, ¿ok? Cuéntame el chisme de las olimpiadas. ¡Chisme! ¡Chisme con tu tío Dariel! Resulta que muchos países ya no querían ser sedes de las olimpiadas porque se supone que muchos países no tienen los estadios y así necesarios para celebrar, pues, las olimpiadas. Y tenían que construir un estadio. Si no tenían estadios con piscinas olímpicas, tenían que construir un estadio con piscinas olímpicas. Ok. Pero, después, esos estadios ya no se ocupaban, ya no los utilizaban, por lo que quedaban ahí en ruinas ya... Abandonados. Abandonados. Ok. Entonces, Francia dijo, nosotros no vamos a construir nuevos estadios para las olimpiadas. Nosotros vamos a hacer algo mejor. Vamos a utilizar lugares ya existentes que estén cerca de lugares turísticos. Por ejemplo, para el deporte de la natación, ocuparon el río Sena, que está justo a un lado de la Torre Eiffel. Ok. Pero, el río Sena había estado contaminado por muchos años. Cierto. Entonces, el punto es que según lo iban a limpiar, a purificar el agua... Bueno, técnicamente lo limpiaron. Ajá. Porque ahorita ya pasaron las olimpiadas y se supone que ya lo limpiaron. Ajá. Para las olimpiadas. Porque si los nadadores se metían sin que limpiaran el río, se iban a enfermar. O sea, el agua estaba muy sucia, muy contaminada. Pero, al parecer no estaba limpio del todo, porque muchos nadadores se enfermaron. Y mira esto. Hicieron las olimpiadas. Efectivamente hicieron las competencias dentro del río. Ajá. Pero, una vez que salían los nadadores, se quejaban de malestares y les detectaron enfermedades. Cierto. A causa de la suciedad del agua. Y aquí podemos ver, chiquitines, que efectivamente mínimo basura hay. Basura hay. Ajá. El color verde sospechoso tiene. En las orillas mucho musgo y hongos tiene. Así que la calidad del agua... Así que digamos limpia, muy limpia, no está. ¿Tú te atreverías a nadar en las aguas del río Sena así como está ahorita? Mira, me atrevo, pero si ustedes, los chiquitines, llegan a 90 mil likes en este video. ¿En serio te meterías a nadar en este río Verduzco? 90 mil likes en este video. Y sí, pero, 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 tienen que dejar su like en los próximos 10 segundos. Uy, ese es un reto. Creo que es un reto difícil para ti, Dariel. No para los chiquitines, porque los chiquitines rompen la meta de likes rapidísimo. Pero tú vas a tener el compromiso de nadar en estas aguas. Puede ser que dentro haya una bacteria o un ser misterioso que te salen las patas. ¡Aaah! Tienen 10 segundos, chiquitines. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Miren esto, chiquitines. Tiene mucha mugre, tiene algas, tiene basura. ¿Qué huele, Dariel? Ay, duele. Mira esto, apenas metí la mano y ya tengo, quién sabe cuántos hongos. Eso no es hongo, es musgo. Ay, bueno. 4, 3, 2, ya me estoy desanimando. 1, no. ¿Te parece bien si mientras los chiquitines dejan su like, nosotros nos subimos a uno de esos barquitos que están acá y recorremos el río Sena, mientras en un barco? ¡Vamos! Eres tú quien juega conmigo. Eres tú quien juega conmigo. Eres tú por quien yo me deprimo. Eres tú todo para mí. Y yo no lo puedo resistir. Y soy yo quien quiere contigo. Y soy yo el que se siente vivo. Y soy yo quien debe partir. ¿Por qué? No sientes nada por mí. Eres tú quien juega conmigo. Eres tú por quien yo me deprimo. Eres tú todo para mí. Y yo no lo puedo resistir. Y yo no lo puedo resistir. Por siempre tú. Es cierto. Ajá. Es falso que en este lugar los chicos y chicas se enamoran. Más bien vienen parejas. Es que es la ciudad del amor. Es la ciudad del amor. En el barco en el que íbamos pidieron matrimonio. ¿A poco? Sí. Adelante un chico sacó el anillo y le propuso matrimonio justo en el río Sena. ¿A poco? Todos aplaudieron. Ah, por eso aplaudieron. Pues sí. Ah, es que justo pasamos por debajo de un puente y todos empezaron a aplaudir. Y yo dije, ah, que ya llegamos o algo así. Porque ya ven que luego en los aviones cuando aterrizan aplauden, ¿no? O cuando se acaba una película en el cine, aplauden. Sí, aplauden. No me duda que este lugar enamoran. Oye, se supone que aquí en París hay ratas, pero no hay ratas. Hay muchos mitos sobre París. De que en París hay así muchas ratas, está infestado de ratas. ¿El río huele mal? No. No, no huele mal. Tiene un color verde, pero es normal en los ríos, ¿no? Bueno, sí, hay vegetación, hay muchas hojas. Claro. Y en todos lados hay ratas. Pero en internet decían que podías ver a las ratas caminando entre tus pies y cosas así. Y eso es falso. Falsísimo. Está, o sea, está muy bonito todo. No hay ratas. Hemos pasado por 50 alcantarillas y no hemos visto una mínima señal de un ratón. ¿Te parece bien si continuamos explorando París? ¡Continuamos! ¿Qué compraste, Darío? ¿Y con qué nos vas a sorprender? Compré unas baguettes. Baguettes francesas. Baguettes francesas. Baguettes francesas. Baguettes francesas. Estas dos son de jamón y esta es de pollo. No, no pueden ser de jamón ni de pollo. ¿Por qué no? ¿Cómo es jamón en francés? Ah, estas dos son de jamón y esta es de poulet. Habrá que comer aquí, ¿no? Habrá que comer aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Una mesita, un lugarcito. Oye, imagínate tener aquí tu barquito porque estos barcos son de propiedad privada. O sea, tienen un dueño. Sí. Imagínate tener tu barco. Ahí lo pones en el río Sena. Ah, de repente, un domingo dices, ah, familia, ¿qué tienen? ¿Tienen algunos planes? Ah, no, no tenemos ningún plan. Ah, vamos a dar una vuelta en el bote. Ah, vale, vale. Y van ahí, dan una vuelta en su barco, hacen una comidita. ¿Quién quiere comer poulet? Poulet. Mamá. Poulet para mamá. Y jamón para papá. Jamón para mí. Y jamón para mí. Sabe delicioso. Sabe muy rico. ¿Tiene una cosa que parece queso filadelfia, pero no es queso filadelfia? No, yo digo, bueno, tú dices queso filadelfia. Sí. Yo digo queso ranchero. Sí, y mamá dice mozzarella. Y mamá dice mozzarella. ¿Estás listo para continuar o no? ¡Listo! Ya, con pancita llena, energías recargadas. Ya te diste cuenta que el graffiti, está evolucionando a algo más artístico. Es con mosaicos. Acá está un alien. Un alien. Y de este lado, mira, ven. Hasta allá arriba tenemos como un tipo fantasmita, robotizado. Ah, es como un pulpo. Es como si fuera un pulpo con un casco. Sí. Ah, pues de hecho, la bolsita que traes y esta chamarra que yo traigo, es como de ese mismo arte. Ajá. Son de Basquiat. Y es una colaboración que sacó con una marca de ropa. Pero Basquiat hace mucho este tipo de arte callejero. También es muy parecido a lo que hace Bansky. ¿Ubicas a Bansky? No. Es un artista que hace stencils. ¿Ubicas lo que hace el stencil? ¿Estencil? Es como, digamos, haces la Torre Eiffel en una... En plástico. La recortas, pa, 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 todos los... Ah, sí, 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 sí. Y que después le ponen con spray. Con spray o pintura, etc. Ese es el stencil. Llegan, lo ponen en la pared, le pasan la pintura por encima y queda la obra. Bueno, a mí no se me hace una obra como tal. Todavía lo veo como un graffiti. Pero Bansky se hizo muy famoso porque llegó a poner así como sus... Estas stencils en lugares muy concurridos o con mensajes como importantes. Ahora, si Bansky pone su stencil, no sé, en un vagón del metro, en una pared de la calle... Esa obra ya vale mucho dinero, ¿sabías? ¿A poco? Hace poco acaban de retirar una caseta telefónica que le llamaban la pecera. Porque él había puesto ahí este... ¿Peces? Como peces. Parecía una pecera dentro de una caseta telefónica. Se la llevaron porque vale dineral. ¡Guau! Y esto, chiquitines, te traemos puesto. Mira mi mano. ¡Oh! Tienes una mano. Y muchos se habían estado preguntando por tu bolsa. Justo si la buscan, es de Basquiat. De Basquiat. Búsquenla así, bolsa de Basquiat. Se imaginan que hagamos gorritos dikiduki en pequeños mosaicos y que los vayamos escondiendo por los países que visitemos, los escondemos. Es que no sé, no sé si yo estoy de acuerdo con ello porque serían como grafitis, ¿no? Espera, espera. No los pegamos. Yo me apoyo al grafiti. Espera, espera, espera. No los pegamos, los dejamos ahí sobrepuestos. ¿Para que se los lleven? Ajá, escondidos, por ejemplo. ¿Pero qué sentido tiene? Espera, espera. Por ejemplo, en este árbol, ¿no? Sí. En este árbol podemos... Mira, mira, justo. Ah, justo. O sea, sí se ven bonitos. Sí. Un gorrito dikiduki. Pero siento que algo donde no tienes permiso, o sea, que la gente no te hará permiso de ponerlo, no tendrías por qué hacerlo, ¿no crees? Más bien yo decía, mira, por ejemplo, en el árbol, ¿no? Ajá. Decimos, o sea, en el árbol ahí va a estar, pero los dikiduki amiguitos se los podrían llevar así de... Ah, mira, la condición está en que se pongan en lugares donde te autoricen. Y listo. Ah, o podemos pedir permiso. Los chiquitines que te den permiso de ponerlos afuera de sus casas. De sus casas, imagínate. Mira, allá hay otro. Tú, chiquitín, ¿le darías permiso a Dariel? De poner un gorrito dikiduki mosaico afuera de tu casa. Chiquito, más chiquito que esto, ¿no? Sí, no, chiquito. Mira, aquí ya le quitaron piezas. Ya, ya le quitaron piezas. No, algo más o menos como de este tamaño. Ajá. Chiquito. Habrá que hacer una cacería de mosaicos por toda Francia, ¿no? Oye, sí. Recorremos las calles. Y justo en esa zona, pero quién sabe qué tan grande sea la zona de Mosaico. Como una búsqueda del tesoro. Ha de haber por todos lados. Oye, ¿sabías? Que creo que existe una aplicación que te dice dónde está escondido un tipo de tesoro. Se llama Geocacha. Y luego tienes que descifrar dónde está el siguiente acertijo, ¿no? Bueno. Y vas brincando de lado a lado. Sí. Sí, más o menos así. Algo así. Sí, sí, sí. ¿Les gustaría que hagamos una búsqueda de tesoros con el Geocacha? Vale, vale. Va. Me gusta. Pero que dejen su like los chiquitines. Sí, dejen su like porque tendríamos que recorrer muchos lados. ¡Ulalá, Mesías Francés! ¡Lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Qué es lo que ves, señor Dariel? Veo un arco. Pero no cualquier arco. Veo un arco triunfador. Veo un arco del triunfo. El arco del triunfo iba a ser construido para la boda de Napoleón. Para que cuando Napoleón se casara, pasara por debajo del arco. Y se iba a construir como otros arcos del triunfo. O sea, solamente con una abertura. Pero este lo construyeron con dos. Una de frente, que es la abertura grande. Y otra de costado, que es la abertura más pequeña. Pero para la boda de Napoleón no se terminó. Por lo que para celebrar su boda hicieron un arco más pequeño. Ajá. Pero el arco del triunfo se terminó de construir después de la boda de Napoleón. Por lo que se usó más bien para celebrar una de las batallas de Napoleón en vez de su boda. Vamos a tomarle su foto a Patoyito. En el centro del arco del triunfo está la llama eterna. O la tumba del soldado desconocido. Y se supone que esta llama y este tipo de tumba honran a los soldados desconocidos que han muerto en la batalla. Y que no han sido identificados. Esta calle chiquitines se llama Campus Elisios. Y aquí encuentras toda la ropa de diseñador habida ahí por haber. Yo vengo preparado con mi pantalón para tiendas. ¡Mira esto! Hasta los brochecitos y todo es gigante. Nuestra exploración por Francia apenas comienza. Cajitas misteriosas. El espectáculo de drones más grande del mundo. Y unas terroríficas catacumbas. Serán parte de nuestro recorrido en los próximos videos. Solo por Diki Duki y Dariil.